Y elementos de normatividad del Ayuntamiento de Puebla acudieron a los mercados a verificar que los negocios de comida solo estén ofreciendo servicio para llevar o con entrega a domicilio. Solicitaron a todos los comerciantes de este tipo que levanten sus sillas y mesas para evitar que los clientes se sienten.